Todas las mañanas entra por mi vetana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor Y por eso haré las cosas con amor Buenos días, alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días en los dos ¡Épale pana! Únete al grupo vocal más grande del oriente del país Academia Vocal, esto sí es cantar Convenios nacionales, clases particulares y grupales Dirección vocal y artística, montajes de shows Asesorías teórico prácticas y mucho más Recuerda que cantar es posible ¡Y tú también lo puedes lograr!